¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank. ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Aquí comienza hoy el último programa de la temporada del Club Chiquiocho. Aunque sea el último programa vamos a tener como siempre una visita a uno de vuestros colegios y además vamos a acudir a un simulacro de un rescate de unas personas accidentadas en el mar. Después vais a ver exactamente en qué consiste este rescate y quiénes van a ser los protagonistas del mismo. Venga, no esperamos más porque aunque sea el último programa yo sé que todos estáis deseando que empiece ya el Club Chiquiocho y lo vamos a hacer yéndonos hasta el Colegio Parque Alameda. Allí vamos a acudir a la primera gran final de Got Talent Parque Alameda. De Got Talent Colegio Parque Alameda. Hay mucho pero que mucho talento entre las paredes de este cole, ¿eh? Vais a ver. Bienvenidos al Colegio Parque Alameda. Bienvenidos a la primera edición de Got Talent en el Colegio Parque Alameda. ¡Nosotras somos The Six! A boy who sings beautiful songs, his name is Pablo, round of applause for him. ¡Gracias! 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 Me llamo Rebeca, soy la profe, tutora, profesora de inglés de Pablo. Y miembro de este jurado, ¿verdad? Miembro de este jurado. ¿Qué te ha parecido la actuación? Me ha encantado. Es un niño estupendo y bueno, estamos encantados con él y con este trabajo que están haciendo. Hay talento en este cole. ¡Uy, una barbaridad! Ya lo veréis. Y continuamos con el show y la siguiente grupo son cuatro chicas. Su nombre es The Four Gin Nests. ¡Un aplauso para ellos! ¡Suscríbete al canal! Verónica, y después de tanto trabajo, os habéis quedado satisfechas, me imagino. Sí. ¿Qué esperas que diga el jurado? Que le hemos hecho bien. ¿Cómo te llamas tú? Irene. ¡Inhorabuena, chicas! ¡Inhorabuena, chicas! And now, next, our two girls, Martina and Blanca, round of applause for them! ¡Gracias! 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 ¿Queréis ver lo que hacemos en la clase de Science es esto? Somos Jaime, Daniel y Hugo y hemos preparado un mural sobre los ecosistemas marinos. No solo nosotros, toda la clase ha hecho un trabajo sobre los ecosistemas y ha habido propuestas muy originales. Todo este trabajo lo hemos hecho en inglés y os voy a contar lo que es un ecosistema, que es la interacción entre los seres vivos y los no seres vivos. Pues el nuestro es Tropical Rainforest y la idea es colaborar entre todos para aprender un poco más. ¿Qué has aprendido tú? Pues la fauna y la flora del ecosistema. ¿Qué has aprendido tú con esto? El hábitat, que es el lugar donde los animales viven o las personas humanas. Bueno chicos, vamos a empezar a hacer el proyecto de Castilla y León que yo os había dicho. ¿Vale? Vamos a aprender a través de las palabras secretas que tenéis en vuestro sobre, muchas cosas sobre las provincias de Castilla y León. Monumentos, gastronomía... Porque a los profes nos parece muy importante que conozcamos las tradiciones, la cultura, el arte de nuestra región. Lo tenemos que saber apreciar porque tenemos cosas muy valiosas y así también vamos a aprender a valorar lo de otras provincias que tenemos en España y cuando salís al extranjero, otros países. Hay que aprender a valorar todo. Primero lo nuestro para poder valorar lo que conocemos de fuera. ¿Qué os parece la idea de que hagamos el proyecto? ¡Miguel! ¡Bien! Samuel, veo que has venido con dos cosas que yo no sé lo que son. ¿Me las explicas para qué sirven? Sí. Es una calabaza que la dejan a secar para que se ponga arura y meter vino fresco. Ah, o sea, que es como para llevar aquí vino y luego beberlo. Sí. ¡Qué guay! ¿Y eso? Es para hacer casas de adobe. ¿Y cómo se hacían? ¿Tú me lo sabes decir? Esto se utilizaba... Con barro y paja. Con barro y paja. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes tanto? Que aprendes mucho en el cole, ¿a que sí? Sí. Jimena, ¿tienes aquí unas fotos de monumentos de dónde? ¿Puede ser que sean de Ávila? De Ávila, de muchos sitios. ¿Y por ejemplo, cuál tienes? Ávila, Segovia, Zamora... ¿Me enseñas alguno de Ávila, por ejemplo, estos dos? De Ávila, ¿no? Sí. Y que son la muralla y la catedral, ¿verdad? Sí. Eva, ¿tú has tenido la suerte de ir de excursión a dónde? A las hoces del río Duratón. Anda, ¿y eso dónde está? En Segovia. En Segovia. ¿Y qué hay allí? En muchos animales. ¿Y te gustó? Sí. Cuando son fiestas en Castilla y León, desde el Cristo del Otero, que está en Palencia, pues tiran bocadillos. ¿Ah, sí? ¿Lo has visto? Sí, pero voy a ir. Y yo contigo este año, ¿te parece bien? Sí. Es que mi padre trabaja allí y voy a ir un día a recogerle. Anda, qué bien. Pero cuando tiran los bocadillos, vamos tú y yo, ¿vale? Vale. ¡Adiós! Me he quedado alucinada con todo lo que saben sobre Castilla y León, estos chicos de educación infantil, ¿eh? Son pequeños, pero ya son muy, pero que muy sabios. Y ahora nos vamos a ir de excursión a un sitio muy especial. Vamos a visitar todos juntos ahora las instalaciones de la 8 de Valladolid. Vamos a aprender a ver cómo trabajamos en la tele, que es lo que hacemos para que funcionen en programas como el que estáis viendo ahora. Y lo vamos a hacer acompañando a los chicos y chicas del Colegio Santa Catalina. Os abrimos las puertas de la 8, no solo a ellos, sino también a vosotros. A ver, ¿cuál es vuestra favorita, el periódico, la tele o la radio? ¡La tele! ¡Bien! ¡Perfecto! Así me gusta. Ese es el espíritu. A ver, vamos a empezar viendo la redacción, ¿vale? Y después de ver la redacción nos vamos a ir a maquillaje y entramos a plató. ¿Os parece? Ir pasando poco a poco. Hay varias partes que tenemos a la hora de hacer la tele, ¿vale? Están los cámaras, que es Felipe. Mirad a Felipe, ahí tiene la cámara como la estáis viendo. ¿Vale? Sin él sería imposible hacerlo, porque claro, lo que estamos ahora mismo es consiguiendo que se vea en las casas. ¿Qué programa es vuestro programa favorito de la tele? ¡Ninja Warriors! ¿Ninja Warriors? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Muy bien! Pues mira, aquí tenemos a Sergio que va a hacer de Bob Esponja y os va a explicar cómo se hace la tele. ¡Por qué Bob Esponja es amarillo! ¡Tú eres amarillo! ¡Ah, vale! ¡Yo soy Bob Esponja! Ok, ok, ok. Bueno... ¡Papricio! 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 ¡Papricio es una sorqueta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Papricio! Esperad, esperad, chicos, chicos, un momento, un momento, un momento, un momento. Se nos descontrolan, ¿eh? A ver... Chicos, a ver, tenemos, tenemos por un lado los redactores. Sergio, ¿qué hace un redactor? Nosotros escribimos las noticias, porque claro, antes de contarlas en la tele alguien las tiene que escribir, ¿no? Porque no nos las aprendemos todas de memoria. Que somos nosotros los que vamos a preguntar a la gente lo que queremos saber. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el fútbol? Pues si queremos saber cómo ha ido el partido, nosotros vamos y preguntamos a los jugadores del fútbol y luego lo contamos a través de la televisión. Somos los que preguntamos todo. Eso es. Y entonces, una vez han preguntado todo, tenemos estos ordenadores por aquí, que me vais a ir acompañando. A ver... Chicos, aquí tenemos a las dos redactoras que son como Sergio que han estado con las noticias. Ana, ¿con qué noticias estás ahora? Pues mira, hemos estado con Óscar Puente, que nos ha hablado de que va a acoger a refugiados en Valladolid. Porque Valladolid forma parte de la red de municipios de acogida. Y entonces hoy ha declarado eso y le vamos a dar en la justicia. Es el alcalde de Valladolid. Es el alcalde de Valladolid. ¿Sabéis quién es el alcalde? Sí. Sí. El señor que está ahí. Eso es. Muy bien. Vamos a dejar a las chicas que sigan trabajando y ahora vais a hacer algo que os va a gustar mucho más. Ya veréis. Venid por aquí. Bueno chicos, pues ahora llega el momento de maquillarse, como podéis ver. Los chicos también nos maquillamos, no pasa nada. Pasad, pasad. Pasad sin miedo. Como veis, ahora mi compi está aquí maquillándonos. ¿Qué chicos nunca os habéis maquillado? No. ¿No? Pues espera un momento. Siéntate ahí. Siéntate ahí, venga. Ven aquí. Muy bien. Ahí está. Mira. Eso es. Ahora te van a maquillar un poco, ¿vale? Porque tienes que salir en ten en cinco minutos. Vamos a ello. Necesitamos los labios, chicos. Necesitamos los labios. Los labios. ¡Ja, ja, ja! Este es el plató donde se hacen habitualmente el programa de la noche, de los lunes, en el que se cuenta la actualidad del Valladolid y de todos los equipos de la ciudad. ¿Estáis viendo? ¿Os gusta? Sí. Y ahora os voy a enseñar. ¿Veis las cámaras? Teníamos ahí a Felipe, pero tenemos ahí todas las otras cámaras. Tenemos aquí la grúa. Esta cámara que tenemos aquí es la grúa. Que conseguimos que la imagen vaya totalmente en movimiento y que esté estabilizada. ¿Lo estáis viendo? Ahí os están grabando. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Nos vamos a colocar aquí. Como veis, os acabáis de ir todos a la playa. ¿Os estáis viendo? Sí. Venid un poco más hacia atrás. Venid aquí. A ver qué... Esperad, esperad, esperad. Un momento. ¡Uy! ¡El tigre! ¿Qué ha pasado? ¡Corred! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡La siguiente! ¡Chicos! ¡Atender! ¡Fijaros! ¡Qué frío! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Frío, frío! Bueno, pues aquí estamos con los chicos en el croma. Como estamos viendo, ellos están ahí en el croma verde. Pero lo que se consigue es que parezca que están con los trolls. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de imagen. Que creo que esta os va a hacer mucha ilusión. Pero... Estamos en silencio un momento porque va a cambiar de imagen. Cambiamos de imagen. Y a ver... A ver quién vendrá. ¿Quién viene? ¡Ahí está! ¿Os gusta también? ¡Sí! ¡Claro que sí! Y ahora vamos a ver el plató de informativos en el que todos los días a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche lo podéis ver, el informativo de la casa en el que se cuentan las noticias de Valladolid. Aquí lo estáis viendo. Esto. Hoy, por ejemplo, podéis verlo a las 2 de la tarde. ¡Ponte presentadora! Bueno, pues dos presentadores tenemos. ¿Os gusta? Ahora estamos yendo a la parte de la realización y continuidad. Como estáis viendo, ahí está apareciendo el croma. Y aparece la misma imagen en el recuadro verde, que veis el contorno que tiene verde. Lo estamos viendo sin haber metido la imagen. Y en la otra lo vemos con la playa. Es el mismo espacio. Este sitio es por donde pasan todo lo que se graba, desde las realizaciones y desde los platós. A ver, ahora, contadme, ¿qué dudas tenéis? ¿Tenéis dudas? ¿Alguna pregunta? No se puede tocar nada, es importante. ¿Aquí también? ¿Lo estás viendo? Claro, también se está viendo aquí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que te ha enseñado Eduardo? No sé, porque todo está muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Quieres trabajar en la tele, en la radio o en un periódico? No sé. Dentro del mismo edificio en el que se encuentra la 8 de Valladolid, encontramos también los estudios de Es Radio Castilla y León y la redacción del periódico El Diario El Mundo de Valladolid. Vamos a verlo ahora, porque todas estas paredes esconden muchos secretos que después luego vosotros, por ejemplo, veis en el periódico o escucháis en la radio. Me ha dicho vuestra profesora que estáis dando ahora el tema de la comunicación, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a contar ahora cómo es una noticia y qué es una noticia, que seguro que también vosotros lo sabéis ya. Bueno, una noticia es un relato que se refiere a un hecho que ha sucedido, normalmente suele ser algo novedoso o algo que no es muy común y que sucede dentro de una comunidad o en un ámbito específico, ya sea política, economía o sociedad. Hemos visto que es una noticia, ahora vamos a pasar a ver, cuando ya tenemos la noticia construida, tiene que ser como una pieza del puzzle cada noticia. Y para que el puzzle esté completo, tenemos que ir encajando todas las noticias. Para encajar todas las noticias, cada parte en la que vamos a meter una noticia se llama sección, ¿vale? Entonces, ¿quién me sabe decir, por ejemplo, cómo se llama esta primera página del periódico? ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama esta página? ¿Esto qué es? Esto es la portada, ¿vale? Toda esta primera página es la portada del periódico, que es la parte más importante, porque ahí vamos a meter la noticia destacada del día, ¿vale? Pues ahora vamos a ver cómo se estructura la noticia. Tenemos aquí la página, muy importante para saber dónde estamos del periódico, ¿verdad? La parte de la sección, que esto sería esa, esa, muy bien. Esa sería la región de Castilla y León. Luego, ¿esto qué sería, chicos? Titular, ¿vale? Luego tenemos este titular más chiquitito, que se llama Entradilla, ¿vale? La Entradilla que nos va a hacer un resumen de la noticia. ¿Dónde ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Y luego aquí tenemos el cuerpo, que ya sería la noticia como tal, ¿vale? Hoy he aprendido cómo se llama un periódico que se llama El Mundo y he aprendido muchas cosas en mi cuerpo. Os ha hecho una foto un fotógrafo profesional del periódico del Mundo en la edición de Castilla y León. Os ha hecho una foto, ¿lo sabes? ¿Te acuerdas al principio de la visita? Sí. ¿Y sabes que esa foto va a salir mañana en el periódico? Sí. ¿Y qué te parece cuando te veas en el periódico? Diario. ¿A quién se la vas a enseñar? A mis padres. Bueno, la radio es un poco más... no es tan divertida de ver, pero me gustaría saber... ¿Quién de vosotros escucha la radio? ¿Qué es lo que normalmente sueles escuchar? ¿El fútbol? No. ¿No? Las canciones. Las canciones, la música, ¿no? Yo también. Claro. ¿Alguna vez os habéis preguntado dónde están los señores estos que hablan por la radio? ¿En qué sitio están? Porque claro, la radio no se ve nada, ¿no? Está en un sitio como este. Es igual que esto, ¿vale? Es un estudio de radio donde nosotros tenemos unos micrófonos, ¿vale? Que es de donde hablamos y, como ves, pues tenemos unos cascos que es de donde escuchamos. Y de donde escuchamos, sobre todo, a nuestro compañero que está del otro lado del cristal. Como os he dicho, aquí no hay imagen, todo es radio. Entonces necesitamos que toda la voz, todo lo que hablamos aquí, se escuche sin que haya ningún ruido de fondo. ¿Vale? Por eso tenemos estas paredes que lo que hacen es que aíslan totalmente el ruido que hay desde fuera. No lo escuchamos aquí y todo lo que está pasando aquí no se nos escucha afuera. Nadie está escuchando lo que pasa aquí dentro. Entonces podemos hacer la prueba, si queréis. Porque podemos chillar y no se nos va a oír. ¿Os parece que chillemos un poco? ¿Queréis? ¿Vale? Si yo cuento tres, podemos chillar y no nos va a dar cuenta nadie. Luego, cuando os hagáis, podéis preguntar, ¿eh? ¿Os habéis escuchado chillar? Ya veréis como os dice todo el mundo que no, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Venga, una, dos y tres. ¡Ahhhh! Bueno, pues nada de esto se ha escuchado afuera. ¿A que mola? Esto es todo. A partir de ahora, cada vez que escuchéis la radio, podéis cerrar los ojos y podéis imaginaros que quien nos está hablando está en un sitio como este, ¿vale? Así que nada, espero que hayáis disfrutado de la visita en un sitio como este tan especial, donde durante solo un recorrido podéis ver cómo se hace un periódico, cómo se hace televisión y cómo se hace radio. Y si alguno se quiere animar a ser periodista de mayor, puede venir aquí a ver si le podemos dar trabajo en el futuro, ¿vale? ¡Buen aplauso! Como os indicaba al principio de este Club Chiquiocho especial, ya que es el último de la temporada, vamos a acudir ahora a un simulacro de rescate en el agua. Lo vamos a hacer de la mano de los chicos y chicas del Centro de Tecnificación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. Estad muy atentos porque además al final de este reportaje nos van a dar unos consejos que tenemos todos que aplicar este verano cuando vayamos a la playa, a la piscina o a los ríos a bañarnos. Hola chicos, ahora que se acerca el verano, pues empezaréis a ir a las piscinas y a los ríos y a las playas a nadar y a jugar. Y tenéis que tener cuidado porque a veces ocurren situaciones de riesgo que pueden producir que os ahoguéis o que paséis un mal rato en un sitio donde os gustaría estar disfrutándolo con los amigos y demás. Entonces, cuando ocurren esas situaciones, los socorristas tienen que actuar para ponerlos a salvo. Vamos a hacer ahora un SERC, que es una prueba que se hace en los campeonatos del mundo y a nivel europeo, donde los socorristas cuando están compitiendo tienen que saber cómo actuar. Se simula una situación donde tienen que hacer un rescate a nivel profesional, donde hay unas víctimas ficticias y maniquíes que están ahogados, que hacen de víctimas que se han ahogado y los socorristas tienen que organizarse para sacar a esas personas del agua y ponerlas a salvo lo antes posible. Ayúdeme, se nos ha hundido la barca. Hay dos personas que están con la barca, pero hay dos personas que no las vemos, creemos que están ahogadas y esa niña no sabe nadar. Vale, tranquilícese. A ver chicos, hay dos personas ahogadas y una media ahogada. Coge del material. Es un aro y en este caso, como un saludo, es un saludo. Como Maya estaba consciente, pero no sabía nadar, entonces yo me he tirado con él para agarrarla, para que se sujetase con el aro y traerla hasta la orilla. Va a haber dos víctimas que están agarradas, que sí que saben nadar y se atran por sus propios medios. A una de ellas, en cuanto salga, va a simular que le ha dado una parada cardiorrespiratoria y tendrán que hacer la reanimación cardiopulmonar, la RCP, como bien sabéis. Ayuda, ayuda. Hola, me llamo Paula, estamos en una playa de Santander. Hay dos ahogados y uno que se está medio ahogando y puede que uno tenga una parada cardiorrespiratoria. Pues acabo de llamar al 112 para informarles de nuestra situación. Para que en caso de necesitar apoyo en modo de ambulancias, me imagino, o algo así, vengan, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál ha sido tu trabajo en este simulacro de rescate? Pues dirigir a los demás socorristas y ayudar a las víctimas. Cuando sospechamos que una persona tiene una parada cardiorrespiratoria, valoramos si está inconsciente y si respira. Si no está consciente, pasamos a realizar la RCP, que consiste en la reanimación cardiopulmonar, que consiste de dos cosas. Treinta masajes cardíacos y de dos insuflaciones. ¿Podéis explicarme qué es esto que lleváis los dos? Tú en color rojo y tú en color amarillo. Este es un tubo profesional. Y este es deportivo. Pero un tubo de rescate, me imagino. Sí. ¿Un tubo sutilizo? Pues hay que ponérselo debajo de las axilas y tirarse al agua con un pie de gigante y con la cabeza afuera para no perder de vista a la víctima. Entonces lo que hay que hacer es coger a la víctima y los pechos tienen que estar separados, pero más cerca de la víctima tienes que estar. Tienes que ponerle un brazo por aquí y otro brazo por aquí y vas a ir avanzando con las piernas. Y va a ir avanzando con las piernas en casa, con las piernas en la víctima y los peores. Pero hay más decir, no puedes hacer nada. ¿Qué llevas en la mano en tu caso? Es una boya que sirve, que seguro que os sonará, que sirve para las playas a ayudar a los socorristas. Es verdad que yo he visto a los socorristas en la playa llevando precisamente esta boya. Una boya que veo que llevas sujeta a tu cuerpo con este arnés. ¿Para qué? Es un arnés que nos sirve para que a la hora de nadar sea más fácil arrastrarlo. La forma la tiene para que cuando pasen las olas no se hunda. ¿Cuánto hay que trabajar para aprender a socorrer a alguien con una cosa como esta, con esta boya? Yo creo que aprender es bastante sencillo, solo que coger la fuerza para arrastrarlo por la playa y sin que las olas te lleven es bastante difícil porque tienes que tener bastante fuerza en los brazos y en los peones. Esta posición permite que si ha tragado agua y tose o vomita pueda expulsarlo y no se lo trague. Bueno chicos, para acabar este reportaje tienes que tener claras tres normas. La primera, bañarse siempre en la zona vigilada. La segunda, seguir las indicaciones de un socorrista. Y la tercera, bañaros siempre en compañía de un padre o una madre que os ayude a que no os pase nada. Porque tenéis que tener en cuenta que en el medio acuático, en las piscinas y en las playas donde pasáis el verano, podéis tener algún accidente. Y antes de que termine el Club Chiquiocho de hoy, vamos a acudir a la última clase de economía de la temporada. Hoy en día sabéis que utilizamos internet para todo, así que seguro que no os extraña que os digamos que se pueden hacer operaciones del banco desde casa en el ordenador, de la misma manera que podemos hacer, por ejemplo, la compra en el supermercado. La banca virtual o la banca en línea es la banca a la que accedemos por internet. Como os imagináis, esto es muy cómodo ya que está abierto los 365 días al año, las 24 horas del día y además sin necesidad de desplazarnos. Para entrar, solo necesitamos unas claves para que nadie pueda hacer operaciones con nuestro dinero. Las claves no nos las inventamos nosotros. Es necesario solicitarlas en el banco y son únicas para cada persona. De esta manera, el banco nos garantiza que es un servicio seguro. Entre las cosas que podemos hacer utilizando la banca online, tenemos, por ejemplo, las transferencias de dinero de una cuenta a otra, consultar nuestra cuenta o pagar recibos. Un montón de cosas que antes de que existiera la banca online exigían que fuéramos al banco para llevarlas a cabo. Y además, si tenemos cualquier problema, el banco siempre va a estar ahí para ayudarnos a solucionarlo. ¿Veis cómo internet sirve para muchas más cosas de las que os pensabais? Y con esto termina no solo el Club Chiquiocho de hoy, sino toda la temporada. Pero no os preocupéis, porque si durante este verano os apetece ver algún programa que ya hemos emitido del Club Chiquiocho, lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Entráis en el canal de YouTube de la 8 de Valladolid y ahí están colgados todos los programas que el Club Chiquiocho ha emitido hasta ahora. Así, por ejemplo, podéis recuperar el reportaje en el que vosotros fuisteis protagonistas. Seguro que os parece una excelente idea para cuando tengáis tiempo libre durante este verano. Y yo ya me despido aquí. Os quiero agradecer, antes de irnos de parte de todo el equipo del Club Chiquiocho, que hayáis estado con nosotros durante todos estos meses. Por nuestra parte ha sido un placer acompañaros y haceros estos ratitos del Club Chiquiocho un poquito más divertidos. Que paséis todos un muy feliz verano. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank.